Dime qué quieres hacer, no me has hecho mucho bien He dado todo por ti y ya no importa Ha sido un grave error, mostrarte todo el dolor Que me ha causado tu amor es suficiente No te voy a tratar, ni un minuto más Quiero alejarme de ti Ha sido un lastregué, al chofer de la fe Y el que vio en el amor Dime qué quieres hacer, no me has hecho mucho bien He dado todo por ti y ya no importa No más llantos No más penas Hoy renazco Hoy soy nueva Hey child, you got dreams worth fighting for Hey child, don't you worry anymore Pin your head up now Yeah, you just begun I can't wait to see Oh, where you'll be gone Hey child, you got dreams worth fighting for Oh, here we go You got dreams worth fighting for Your Gracias por ver el video.